No digas nada, por favor, que sabes bien cómo soy yo Y creo que sobran las palabras Oye, ¿cómo es que dice? No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad No digas nada, por favor, que sabes bien cómo soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé Y aunque tienes frío también Y luego hay fuego en tu mirada Y es verdad Que la vida algunas veces Nos hacen pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Y al final, cuando algo te pertenece Un inesperado vuelve Y aunque sea de lejos, oye tu canción No digas nada, por favor, que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Es romantiqueo Es romantiqueo No digas nada, por favor, que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad